Señor, me la saco... ¡Uy! ¡Qué elegante que estás! Mirá que la reina, la dire. Ellos sueñan con volver a la escuela a correr y patinar en esta calería. ¿Eran traviesos? No, divinos. Cuando nosotros estábamos, todo esto no existía. Daba esto directamente al patio. Ajá. No estaba esta... Esta parte no. No. Franco, vení, vení, vení. Dejalo, vení. Vení, Franco, vení, acompáñame. Porque él me pidió que se podía salir. Vení, Franco, dame la mano a mí. Dame la mano y acompáñame. Era todo este costado derecho. Ajá. La parte izquierda no. Solamente empezaba aquí el jardín de infantes. Y, bueno, esta, si vos... A ver. Cuando la pueda tomar el camarógrafo, era el aula de séptimo grado. Ajá. En ese momento séptimo grado. ¿Y acá, por ejemplo? Y acá, sí, era todo igual. Sin las rejas. Esta aula, actualmente, en algún momento fue aula tuya. Sí. Porque yo cuando llegué fui maestra de áreas de quinto, sexto y séptimo grado. Ajá. Este... Yo era maestra de matemáticas y ciencias naturales. Ah, de las que me costaban a mí. Sí. Por eso terminé periodo de esta cena. Claro. Y, bueno... Franco, ¿dónde es el patio? Allá. Vamos al patio. A ver, vamos al patio, Franco. Bueno, tampoco era cerrada la galería. Este era el patio con ese... Con ese... ¡Qué emoción! Con ese... ¿Te gusta estar en el patio? Me gusta estar en la escuela. Son el timbre. Para, para, para. Son el timbre. Esto, que eran... A ver, esta promo del 80, tus alumnos de séptimo grado. Esta foto es medianamente actual. Hace... De hace... Vamos a hacer que suene el timbre de nuevo. Imaginémonos cómo salían los chicos en esa época cuando vos hacías tocar el timbre. Que suene el timbre de nuevo, por favor. A ver si suena el timbre de nuevo. Bueno, la... El timbre lo hacía sonar la directora. Yo era la maestra solamente. Este... Los chicos, bueno... Salían con, con todo el... A ver, ¿de dónde? ¿De dónde salían? A ver. Vení. Vení, vení. ¿Salían de allá? ¿Allá? ¡Salían, chicos! ¡Salían! ¡Olé, olé, 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 olé! ¡Señor, señor! ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Señor, olé, 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 olé! Ahí están los promos 80, séptimo grado. Se juntan de nuevo con la seña María del Carmen. Hace poquito se vieron, pero esta sorpresa no se la imaginaba. Es que los chicos salgan. Los chicos ya tienen todo entre 52 y 53 promos 80. y ahí están con su maestra. Y ahí están con su maestra. ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Ustedes disculpenme, esto es bulla de escuela acá, cualquier cosa que diga sobra porque es un recreo de niños que se juntan con su maestra. No sabía nada, María Carmen, uno de los cómplices ha sido toda su familia también, el marido está por ahí, que me dice, no sabe nada. Ella venía para una reunión con las maestras actuales del cole y miren lo que es este momento. Bueno María Carmen, ahí están los niños, ¿se portan bien? ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! ¿Cómo era la seña? ¿Cómo era la seña María de Cameréa? Dulce, amorosa, como es ahora. Me imagino que en esa época, séptimo grado, era una griña gigante. ¡Claro! Hermosa siempre. La mejor, la mejor, la mejor, única. ¿Cuándo se empezaron a reunir ustedes como alumnos? O sea, se fueron contactando por las redes sociales, ¿cuándo se reencontraron? Más o menos en mayo, mayo del 2020, gracias a la pandemia, empezamos, formamos un grupo de WhatsApp, y bueno, fuimos conectando, uno conocía a otro, y fuimos agregando al grupo, y la seña Gabriela Serenari contactó a la seña y la incorporamos al grupo. Y es parte del grupo, ¿y cómo es la seña? Yo no me imagino tener la misma misa. ¿Cómo? Corio hace la seña. ¿Hace corio? Corio, sí. Baila, canta, la mamá. ¿Es que nos escribe poemas? Sí, nos escribe poemas, escribe poemas. ¿Y estos adelantales tan lindos que tienen? ¿Lo hiciste vos? Nosotras dos, nos montamos un día para sorprender al resto del grupo. Yo quiero decir algo. Sí. La seña, en el grupo, todos los días nos saluda con un buenos días, chiquitos. Buenos días, chiquitos. Buenos días. Pará, pará, pará. Yo quiero... Pará. No esténme la vida, lloré vos, porque lloro yo también y no podemos hacer la nota. Escuchá, vamos a hacer una cosa, entramos al aula, no vamos a entrar porque somos un montón, pero quiero que los saluden y ustedes saluden como si fueran niños de séptimo grado. Así que saludalos, a ver, fórmense acá, deciros por favor. Acá, acá, acá. Eso, quiero que formen, que los formen. Cada uno a su tiempo, cada uno como pueda. Algunos han venido con nietos, con hijos. Qué cosa hermosa, por Dios, lo que estamos viviendo en Seguimos. Che, pero, señor, ponelos en orden, que se formen rápido. Bueno, traten de hacer las filas cortas para que los puedan abarcar a todos. Tengo varios colegas acá. Ah, sí, hay muchos que han sido docentes. Pará, que ni siquiera te los voy a nombrar por el nombre. ¿Pinino? Cuando vean los alumnos. Fanny, Mariana, Adriana. No hay más. Y la chica que trabaja acá, que no está. Lo que estás nombrando, ¿son docentes hoy? Son docentes hoy. A ver, vamos a hacerla más fácil. A ver, levanten, levanten la mano, alumnos, quienes han seguido la docencia después de pasar por María de Carmen. A ver, levántenla. Muy bien. Ha sembrado una, ha dejado una semilla. Ojalá, ojalá haya sido una semilla para que realmente yo los veo, por lo menos a los que estoy al tanto de su actividad, que son muy buenas semillas. Muy bien. Se limpian las orejas, ¿todo bien? ¿Todo bien? ¿Sí? A ver. Este no es un trabajo para cualquiera. Siempre, siendo directora, yo le decía a mis maestros, aquellos que no se sientan capaces de ser maestros, voy a decir una expresión un poco antigua, venda vallenita en el centro. ¿Por qué nosotros no trabajamos con cualquier material? Trabajamos con niños, que son lo máximo que puede haber en la naturaleza y nosotros marcamos vidas. Me imagino, me dicen, la cantidad de promos que han pasado por dos y deben estar diciendo, ¿cómo no? 35 años de servicio. Yo creo que si ponemos un grado cada uno, uno un grado a otro, llegamos allá a frenarse. Escucha, ¿qué te va a decir eso? Sí, sí. Yo sé por experiencia, porque la tuve de directora. Después que fui mi maestra, pasaron los años y la tuve de directora. Excelente. Una conducción, pero muy buena. Muy buena. Me encanta el reconocimiento. Muchos promociones y grupos se juntan. No todos logran este milagro de encontrarse con la seño. Y que la seña les diga, buenos días chicos y todos se saludan. ¿Podemos hacer el saludo como era en ese momento? No, era chiquito. Buenos días chicos. ¡Buenos días, chicos! Bueno, a ver, los que tengan regalos del Día del Maestro son de todos, vayan acercándose. Hay un... Pasen, pasen alumnos, pueden pasar, pueden pasar. Ahí está, Día del Maestro. Me parece que va a haber que buscar asistentes para que le ayuden a tener las flores. Este le mandamos de Canal 12. Nosotros, toda la gente que hacemos, seguimos. Y todo lo que le estamos viendo es un homenaje, también un ramo para todas las señas. Un millón de gracias a Canal 12, a la producción. Nunca imaginé algo semejante. Este es un honor y, bueno, me he dedicado mucho a la docencia. Después de jubilada, seguí haciéndolo con chicos en forma particular. Y, bueno, para mí, la docencia es todo. Soy muy exigente con los maestros, por eso yo siempre aliento a que sigan la carrera, pero la carrera de verdad. Cuando uno está dispuesto a dedicar todo el tiempo a ese niño, que mañana va a ser otro adulto como ellos. Son hermosos adultos todos, ¿eh? Bueno, siguen con los regalos, no hace falta asistente. Ahí está, ahí está la firma de todos, los regalos. Este regalo es agradecerle muchísimo a ella, porque es cierto, nos encontramos en un tiempo de pandemia donde todo es tristeza, todo era dolor, encierro. Y esto fue una vitamina para la vida de cada uno de nosotros. Y cada día que ella dice buenos días, mis chiquitos, es una caricia al alma que nos hace y creo que nos alegra. Cada uno de nosotros tenemos sus preocupaciones, pero su buen día, chiquito, nos llenan, nos llenan. ¿Tenés muchos grupos de WhatsApp en tu celu? No. No. Bueno, te tengo una noticia para darte. Llenan, les cuento todos, ¿eh? La Promo 80 no va a ser la única. Están llegando decenas de mensajes de exalumnos tuyos que quieren armar los bravos de nuevo. Así que andá preparando tu celu. Feliz día, corazón. Feliz día. Estoy en el centro de usar el celu, querida. Se va a ir muy bien con el celu. Feliz día para vos y para todos los maestros. Mil gracias. Te dejo con tus alumnos en el recreo. Ahí está la seña María de Carmen con la Promo 80 de esta escuela tan querida de Barrio General Belgrano, en el norte de la ciudad. Y es recreo, chicos. Es fiesta. Dale alegría, alegría a mi corazón. Es lo único que le pido a ver el sol. Dale alegría, alegría a mi corazón.